En el barrio El Salvador de Cincelejo, no se habla de otro tema que no tenga relación con el asesinato del adulto mayor William Rafael Huerta Serpa, quien fue apuñalado en el abdomen y en el cuello, cuando fue a reclamarle a su victimario que le entregara el celular que este presuntamente le había hurtado a un familiar. Huerta Serpa se dedicaba a los oficios varios, por lo que era muy conocido en esa zona de Cincelejo. De viaje, todo, por todas partes. Era muy brincón, estaba la fiesta, la alegría, todo. Sí, él aquí lo conocía, mejor dicho, todo. Todo el mundo lo conocía a lo bien. Según versiones, William Rafael se encontraba departiendo con varios amigos, cuando fue alertado de que a un familiar le habían hurtado un celular. El hombre, quien estaba bajo los efectos del alcohol, cogió un cuchillo y fue a reclamarle al presunto ladrón. Sin embargo, se encontró que este estaba armado y lo apuñaló causándole la muerte en el acto. Se conoció que en medio de la agonía, el adulto mayor agredió a su victimario, quien se encuentra internado en el Hospital Universitario de Cincelejo. Debido a este hecho, se vivieron minutos de pánico en el barrio El Salvador. La policía se hizo presente en esta zona para controlar la situación. Telenoticias para estar bien informado.